Saludos 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 bueno, además posee detalles tan locos como su ya famoso Craft Mode que permite moverse de manera diagonal o la última versión del avanzado sistema de conducción autónoma Super Cruise todo ello acompañado de un moderno e imponente diseño tanto interior como exterior bueno, el modelo se va a subastar en el evento de Barrett-Jackson en la ciudad estadounidense de Scotley y va a tener lugar entre los días 20 y 27 de marzo de este 2021 sumándose de esta manera a otros modelos de la primera honrada de General Motors como el mencionado Ram 1500 TRX o el primer Corvette convertible 2020 lo obtenido con todas las ventas va a ir destinado a la ONG United Way y a sus trabajos sociales en Michigan que es la sede central de esta compañía norteamericana y con esto me despido, adiós, comifera, chao